Estaba siguiendo sus vastas redes sociales antes de que las abriera, y cada vez que le regalaban una nueva novia decía que la única mujer que amaba en este mundo era su madre, ustedes saquen sus propias conclusiones y ahora parece tener 42 años. Todavía mantiene este pensamiento. Cuando se trata de la serie más exitosa de Enginaglurek, nada puede superar a Kpa, me gusta todo lo que hace. Espero que empieces a contar cosas más veraces y no quieras vendernos chismes. Definitivamente. De metes solo un colega. El otro día, Enginaglurek dijo en una entrevista que sabe a quien ama Demetov Demir. Puede y amam. Estos sitios mentirosos continúan encontrando un amante para Demetov Demir. Me encanté Enginaglurek. Y vi su serie con Tuva Bufujusu. Y creo que su trabajo es excelente. Pero admiro y amo a Demet, y sé que ella hará que la serie Adin Fara sea perfecta. Ambos hicieron un buen trabajo. Y tendrán éxitos con esa serie. Gracias. 1. Los fans de Enginaglurek destacan su amor por la familia y especialmente por su madre. Afirman que ve a su madre como la única mujer que ama en el mundo. 2. Los fans de Enginaglurek mencionan sus logros profesionales, y especialmente su amor por la serie de televisión Cara para Ask. Esta serie es uno de los trabajos más exitosos de Aglurek, según sus fans. 3. En el texto se especula sobre las relaciones entre Demetov Demir y Enginaglurek. Sin embargo, los fans de Enginaglurek se oponen a tales rumores y enfatizan que son solo colegas. 4. Además, un fan expresa su admiración por Demetov Demir, y su creencia de que tendrá éxito en la serie de televisión Arunferiha Coidun. 5. Los fans de Enginaglurek aprecian la serie que el YouTube Abullo Custom protagonizan juntos. Piensan que sus actuaciones en estos dramas son excelentes, y les gusta como el dúo trabaja en conjunto. 6. En el texto también se expresa la admiración por Demetov Demir. Se expresa especialmente su actuación en la serie de televisión Arunferiha Coidun, y se expresan esperanzas de éxito en el futuro. 7. Los fanáticos creen que la serie de televisión Arunferiha Coidun, en la que protagonizarán juntos Enginaglurek y Demetov Demir, será un éxito. Creen que con esta serie harán una contribución positiva a las carreras del dúo. Estos puntos resumen la actitud y las expectativas de los aficionados de Enginaglurek. Su apoyo a la carrera y las colaboraciones de Arunferiha Coidun queda claramente expresado. Claro, sigamos. 8. Los fans de Enginaglurek tienen una perspectiva positiva sobre su carrera y sus colaboraciones. Aprecian sus talentos y logros y esperan con gran entusiasmo sus proyectos futuros. 9. En el texto queda evidente el compromiso emocional, y la lealtad de los fans de Enginaglurek. Son sensibles a las noticias sobre su carrera, y sus relaciones personales y respetan la vida privada de Arunferiha Coidun. 10. Además, en el texto destaca la admiración por Demetov Demir. Su confianza en sus capacidades y proyectos de futuro es bastante evidente. Estos elementos reflejan la actitud y los sentimientos de los fans de Enginaglurek y Demetov Demir. Hay un gran apoyo y esperanza para las carreras de los actores y sus proyectos futuros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!